La alianza federalista demandó replantear la estrategia nacional de vacunación contra COVID. Advirtió que sólo el Consejo de Salubridad General tiene la capacidad e infraestructura para hacer frente a la pandemia. Los gobernadores señalaron que cada vez son más las voces científicamente reconocidas que exigen replantear la estrategia y su manejo de forma colegiada. En el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México fue instalado un laboratorio para que pasajeros y tripulación de vuelos internacionales puedan realizarse pruebas de COVID-19 requisito para viajar a países como Estados Unidos. El laboratorio se encuentra entre las terminales 3 y 4 de la terminal 1.